Hola. Hola, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. En el vídeo de hoy os voy a salvar la vida, parte 2, porque ya viene Papá Noel, vienen los reyes, y igual queréis hacer regalos a vuestra gente de alrededor, y no sabéis qué. Así que he traído un cuaderno salesiano que nos regalaron, que ahora tengo mucho cariño, y he apuntado ideas que me parecen la bomba. Y al final del vídeo os voy a enseñar las ideas que voy a hacer yo a mis amigas. Y nada, es que no me quiero enrollar, así que dentro vídeo. Lo he ido en tres categorías de dólares. Está entre menos de 20 euros, entre 100 y 20 euros, y más de 100 euros. Voy a empezar por más de 100 euros porque nadie se va a querer gastar más de 100 euros, así que lo vendí y lo rápido, porque esas son ideas que seguramente todos habréis pensado. Hay usuarios de marca, ya véase un mítico cinturón de Gucci que tiene ahora todo el mundo, menos yo. Un bolso o una cartera de estas de Louis Vuitton, de Zadig. Algo de electrónica, tipo un iPhone, un iPad, un Mac, un e-book, un altavoz. Después también había pensado en unos AirPods, porque están muy bien los de verdad, y luego pues si queréis algo más económico, algunos falsos que lo vais a encontrar. Unas Doc Martens, unas Hunter, así calzado de invierno, que sepas que te va a durar, que sea como bueno y que te vaya a durar muchos inviernos. Algo tipo, una experiencia, yo que sé, un viaje. Entre 100 y 20 euros, pues está lo que más, o sea, la categoría más abundante, que tengo un montón de cosas que no sé muy bien cómo dividirlas. Está por ropa, lo mítico. Brownie Zara, unas sudaderas estas de Blue Banana, Champion, Tommy, Ralph Lauren, una sudadera así guay, guay, o no una sudadera, lo que os dé la gana. De Patagonia, que es una marca que es environmentally friendly, ¿cómo se dice? Que no es dañina con el medio ambiente. Y a ver, es un poco cara, pero yo quiero una sudadera Patagonia, así que no sé. Unas zapatillas, unas Converse, unas Vans, unas Air Force. Yo que sé, es que lo importante para hacer un regalo, antes que sea un regalo caro y tener dinero, lo importante es conocer a la persona. Sino también un álbum, un regalo que se hace mucho en mi familia, sobre todo para los mayores, en plan, para los adultos, es un Hoffman. A mí me hicieron uno por mi comunión, no sé si sabéis lo que es, es un álbum de fotos en el que, pues ponen en plan como fotos y textos. No sé, es súper guay, es como un álbum personalizado, y es que me parece súper guay para hacer alguien con que tengas mucha relación y puedes meter muchas fotos. Ropa de deporte, yo qué sé, si la persona que quiere empezar a ir al gimnasio, o está todo el día en plan, joder, macho, estoy en mi casa, no me muevo, lo único que hago es comer, pues vas y le regalas un sujetador de deporte de Nike, de Under Armour, de Pink. Mirad mi cara, es que doy pena, me tengo que lavar el pelo, pero no se nota mucho que está sucio, ¿no? Es que tengo un montón de ideas, ¿eh? Madre mía. Soy Papá Noel. Decoración para el cuarto, eso puede estar por menos de 20 euros, porque yo qué sé, rollo cojines. Mantas para la cama, sobre todo en el invierno, queda súper bien y súper como cozy, en plan poner una manta. Regalazo, que a mí me parece muy guay, porque están muy de moda, son luces LED, que hay que mucha gente que no les gustan, pero a mí me encantan, yo tengo unas, y la verdad es que tampoco me han salido muy bien, porque las pegué en el techo y se me descolgó, más que la luz, se me descolgó el techo entero, o sea, ha sido como... Uh, entonces ahora tengo como alrededor de mi cama, en plan la pintura se ha caído, y yo... Oh, shit. Da un montón de ambiente al cuarto, y si eres una persona como yo que pasa un montón de horas en su cuarto, está perfecto. Pijama, accesorios de marcas también más baratas, yo que sé, una cartera, por ejemplo, de Bimba y Lola, en Santander, todo el mundo tiene la cartera de Bimba y Lola, un estuche, Bimba y Lola tiene bolsos que tampoco son tan caros, y no sé, es que me parecía una marca muy guay, así que pues la digo. Tú entras a un concierto, a un festival, una botella reutilizable, que siempre estoy dando la lata, siempre estoy dando la lata con mi botella, y es que una botella reutilizable, esta es la que tengo para casa, porque es de cristal, pero para clase llevo la de regalador. Es un regalo muy guay, además. Igual no hace falta que regales a todos tus seres queridos cosas eco-friendly, porque ya sé que las marcas de fast fashion no son eco-friendly, pero es que tampoco tenemos dinero para más. Pero yo que sé, poco a poco, grano no hace granero, pero ayudo al compañero, ¿sabes a lo que me refiero? Pues eso. Otra cosa que ya es la última de esta categoría es maquillaje de marca, o sea, del Sephora, por ejemplo, para Navidad hacer un montón de sets, que mi madre se ha comprado el set de todas las cejas de Benefit, la costó como 60 euros, y es que el precio original era como 200, o sea, en Sephora, en Navidad se hacen un montón de sets, y todavía cuando lo suba estos siguen estando, así que es una idea súper guay, si no, pues cosa por cosa, oye, yo que sé, un gloss de Dior, eso es algo, o el de Fenty, iluminador de BK, o sea, os estoy diciendo como mis cosas favoritas. Finalmente, que probablemente sea lo que más os interese, porque me he estado mucho tiempo en otro, pero si tenéis muchos amigos o muchos familiares a los que le queréis regalar cosas, esta es la categoría, y es por menos de 20 euros. Yo, esto, no me han pedido ni que lo diga ni nada, pero lo voy a decir porque genuinamente me encanta, y es una página que se llama Regalador, que de sorpresa me trajo, es que ya lo puse en Instagram, pero pondré una foto por aquí, que me trajo como un marco que ponía romper en caso de emergencia, y ponía mi nombre y todo, y había como chocolate llenas dentro, y dije, ¡ah! Es súper guay, es un regalazo. Tiene cosas muy guays, y como botellas de agua, tienen cosas súper pensadas, ¿sabes? Me parece súper guay. Algo de Mr. Wonderful, yo sé que igual a la gente no le gusta Mr. Wonderful, a mí es que me encanta, soy a sucker for Mr. Wonderful. Accesorios que hice un haul de accesorios, por si os gustan los míos, os lo dejo linkeado por aquí, o no sé, o si no entráis a mi canal lo veis, que tampoco tengo tantos vídeos. Y nada, pues collares, anillos, hay algunos que sí que se pasan de 20 euros, pero depende de lo que busquéis, pues os podéis encontrar por menos, solo que yo recomendaría cosas de plata, porque imagínate que la otra persona es alérgica, y le... no montáis en un cristo guapo, pero vamos, igual es que me he hecho vieja, pero los calcetines son un súper buen regalo. Siempre usas calcetines, no vas de tu casa sin calcetines, tú no te pones unas botas sin calcetines, solo vas sin calcetines en verano, y aún así por tu casa es que es guay, los calcetines son guays, además son bonitos. Calcetines es un regalazo, una funda de móvil, hay una página que se llama Pela, que se llama Pela Cases, tienen como fundas de móvil que hacen con material reutilizado que encuentran en el mar, así que... está muy guay, está muy guay, además son muy bonas. Si no, pues la imitación de Apple, que es que te cuesta 11 euros máximo, algo que hagas tu tipo DIY, por ejemplo, típica caja que ves en Twitter, que es como una caja, se abre la tapa y como que las... los bordes de la caja, pues los cortas por los picos y se caen, y caen con chuches, y luego otra caja, y luego otra caja, y así, y que he visto ahí anillos de pedida y todo, que me parece súper guay, o sea, súper guay. Chuches, que es que... ya os lo digo, es que es mejor conocer a la persona que tener dinero. Puedes tener mucho dinero y hacer regalos en Sintonis, aunque sí, que igual a mí me hace mucha ilusión que me regalen un MAC, pero es que me va a hacer la misma ilusión o más que me regalen algo que saben que me gusta, aunque les haya gustado 5 euros, ¿sabes? Si no, también había pensado en cosas de clase, rotuladores, bolis, y si a la persona le gusta perder el tiempo en clase, pues rotuladores estabil, o rotuladores de lettering, de estas cosas que van a ver en páginas coreanas y vainas así, pues esas. Un set de belleza que hagas tú personalizado, por ejemplo, vas a Sephora, a Primor, tienda de cosmética, y compras, pues yo que sé, un cacao, mascarillas, mascarillas de labios, mascarillas de ojos, de cara, una crema, ¿sabes? Y luego lo metes todo como en una bolsita o en una cajita y toma, guapo. O sea, es que me parece un regalazo, es que me parece un regalo súper guay eso. Una tarjeta de Spotify, de Netflix, de HBO, de Disney+, cuando salga, que va a salir en marzo, os lo recuerdo, para que tengáis preparada la cartera. De estas cosas, yo obviamente las he llevado a cabo. Hablaron de una página que se llama Fanny Bell y me dijeron que sí quería escoger cosas para hacer un vídeo y yo dije, es que hay unas ideas de regalos súper guays. Entonces, os voy a enseñar, aquí es cuando mis amigas que estén viendo ese vídeo pueden parar de verlo. El paquete me venía hasta con bolsas y como tarjetitas. Voy a empezar por las bolsas que es lo grande. Este es para mi amiga Clara. Mi amiga Clara es una fiel fan de Friends, en plan, friki fan máxima. Y en su casa siempre va con el pijama de Mr. Wonderful. Siempre, porque tiene mucho frío y siempre va con ese pijama gordísimo desde septiembre y he dicho, mira, basta, cómprate una manta. Entonces le he comprado una manta de Friends que me ha parecido súper guay. Es que me ha parecido súper guay y encima es súper suave y tiene aquí a todos los pavitos estos. A ver, que yo digo pavitos pero es que a mí en realidad me flipa Friends. De hecho, me flipa tanto que yo me pedí un regalo para mí misma. Merry Friendsmas. Y llevan todos gorros en la mitad. Es que... ¡Ah! Ganga. Es que mirad qué guay. Me ha encantado. Mi otra amiga, Elvira, la he cogido un pijama. Y su explicación, es un pijama muy navideño. Y es que Elvira ahora se ha descontrolado y sale mucho de su casa. Pero como a mí me hacía más caso cuando no salía de su casa, la he comprado un pijama que es todo guapo y encima es como de buena calidad y tal para ver si prefiere volver a quedarse en su casa todo el rato y así me vuelve a hacer más caso. Es una táctica. No sé cuándo se lo daré. Es que seguramente mis amigas van a ver esto y se van a spoilear porque son así unos trutos de mierda. Como ya os dije, I love calcetines. Para mis amigos Juan e Iván, les he cogido sus calcetines que ponen Don't talk to me, I'm playing Fortnite. ¿Sabes? Igual dicen, Sara, el Fortnite ya se ha pasado de moda, pero es que me parecian guays, ¿sabes? Además no se lo van a esperar porque ni ven mis vídeos ni nada de nada entonces se van a quedar en plan what the fuck porque esta niña me regala cosas, ¿sabes? O sea, este pack de calcetines que venían un huevo. Quiero quedarme algunos porque es que me parecían súper guays y son estos de renos. Es que encima son súper buena calidad las cosas. Creo que la tienda es canadiense entonces pues está guay, o sea, está muy guay. A mi amiga Inés la he comprado. Yo he metido una caja de Daniel Wellington porque es que no tenía más. Entonces, espero que no se emocione y piense que le he regalado un reloj de 180 euros, ¿sabes? Porque tampoco me da el presupuesto para dando con renos y tal y he dicho seguro que le gustan así que ganga. Mi amiga Lucía le he cogido estos calcetines porque eran gordos entonces con mi amiga se me sabía en Reynosa y esquiando he dicho es que a ver la tienen que caer. Además son extraños y Lucía tiene una personalidad muy diferente al resto de personas que vais a conocer. Me han parecido súper gordis son súper suaves tienen un pompón es que son adorables para que camine por el duro suelo de Reynosa me parece un regalo estupendo. A mi amiga Violeta le he cogido estos los tengo que meter en su conito porque se va a quedar en plan da fuck porque me viene un cartón ¿sabes? Ha venido este año desde Miami entonces esta me ha parecido la mayor americana ¿sabes? En plan los míticos americanos que mientras pone el árbol llevan esto y se sienta más en su salsa en su tierra y diga pues mira oye mirad que adorable a mi padre porque en realidad no he cogido regalos para mi familia pero es que a mi padre le encantan las bufandas y esta que es que es súper buena calidad flipas a mi padre le encantan las bufandas y he dicho pues me parece un regalazo es que no la quiero abrir porque luego no la voy a saber meter otra vez así que a mi amiga Celia le he comprado un delantal porque a mi amiga Celia le encanta cocinar entonces es un delantal porque siempre nos está dando la turra para que vayamos a clases de cocina y tal y me parece muy guay es muy navideño pone I want to bake and watch Hallmark movies Hallmark movies son Hallmark que es como la empresa que hace todas las películas navideñas del mundo mundial tengo para mi amiga Marta Armona lo he metido en una caja de Daniel Wellington pero esto tiene pase porque es joya entonces Marta siempre se queja de que no tiene ropa esa y vale lo tengo que desanudar es que lo metí desanudado pero es que se ha anudado otra vez dentro lo siento mi buen humor característico se ha visto opacado porque no sé el último clip que visteis era yo con cara de oh shit cuando he abierto la caja y es porque a ver es un collar muy bonito es que es precioso pero tiene cuatro collares en uno y eso significa que se anuda solo con mirarlo yo os lo había metido yo aquí con todo el cuidado del mundo y he estado media hora media hora de reloj desenredándolo es que ahora mismo solo quiero morir me pongo de super mala leche cuando tengo que desenredar cosas son cuatro collares en uno super guays una luna un circulillo y dos bolitas pequeñas y es que es buenísimo la cosa si lo compréis por favor manténdolo en un lugar seguro por favor es que siempre se está quejándose que no tiene ropa que no tiene accesorios que no tiene zapatos cuando sí que tiene solo que no sé qué hace con ellos lo come o algo una cosa que es el regalo a mi querida Ana que son estos rotuladores que son outline pen la cosa es que si pintas con ellos se te queda lo de fuera bueno es que os lo voy a demostrar porque he abierto uno para probarlos la verdad lo siento Ana el resto te vienen precintados así por fuera del color que tú has elegido y por dentro plateado y es que no me ha parecido no me ha podido parecer más guay es que es que era divino y nada pues espero que la guste yo creo que la van a gustar porque le encantan estas chuminadas se pasan el día haciendo títulos es que os lo juro que estoy sin energía he empezado super contenta y he acabado en plan matadme es que os juro que desenredarlo ha sido lo peor que he tenido que hacer en mil millones de años que espero que os haya gustado que os haya servido de inspiración que un beso que si os ha gustado probablemente también os guste el resto de mis vídeos y que os suscribáis y que veis like y las médicas cosas esas ala un beso y chao chau